¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 2 de la serie RLCraft y quiero agradecerles a todos por los consejos que me dejaron en los comentarios del video anterior y sobre todo quiero agradecer a Koke quien fue quien me ayudó a arreglar mi carpeta del punto Minecraft ya que algunos mods no funcionaban correctamente. Bueno, voy a ir avanzando porque probablemente muera. Me está dando frío si... ¿No significa eso chicos? Estoy en un mundo nuevo porque en el anterior moría mucho ya que estaba en biomas bastante cálidos y por más que yo seguía avanzando, no podía encontrar un bioma mejor. Así que dije, para no tardarme demasiado, voy a mejor crear un mundo nuevo que eso. También ustedes me dijeron en algunos comentarios. Ahora sí tengo que recoger los ítems dando clic derecho. Creo que también se puede chifteando, ¿no? No es necesario, perdón, que esté dando clic a cada uno. Bueno, me dijeron que se necesitaba pedernal. No voy a meterme al agua porque creo que me congelo más. También he iniciado una serie en Twitch para hacerlo en directo. Así que ya hay algunas cosas que he ido aprendiendo, pero tuve problemas porque no podía craftear un pico de piedra. Felizmente sucedió ahí en directo porque ya en el siguiente episodio que iba a grabar para YouTube iba a seguir con el mismo error y ya este... Bueno, ahora sí existe el pico de piedra. Bastante... Bastante confuso, la verdad, al inicio para mí. Porque incluso instalé lo que era la aplicación de Twitch para jugarlo desde ahí. Madre mía, me asusté, chicos. A ver. He añadido el... He añadido el mod del minimapa, como ven arriba a la izquierda. Y también he añadido el del gravestone, que es el de las tumbas. Igual se va a ver simpático porque cada vez que muera voy a conseguir una estatua. Así que va a ser como una mesa de hazañas, de trofeos. Cecilia murió y es un premio a que Cecilia murió, ¿no? A ver. Creo que ya puedo con esto, ¿no? Porque me voy a tardar bastante en sacar uno por uno. Bueno, ahí hay voces porque creo que esto... No me acuerdo. Estaba pensando que era con el zoom. No sé con qué hacer zoom, chicos. Ya lo iré averiguando poco a poco. Tengo que golpearle en una piedra esto. Ahí hay bastantes hadas. Y eso me hizo acordar que en el... No sé si fue en Karmaland, pero me acuerdo haber visto hadas en el video de Vegeta, ¿no? Cuando jugaba con Willyrex. No sé si precisamente fue en Karmaland o en alguna serie que estuvieron los dos. A ver. Necesito, 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 chicos, romper ese pedernal porque no me va a servir de nada si no logro hacerlo. A ver. Creo que con shift ya es suficiente, ¿no? Vale, vale. Puedo shiftear o dar clic derecho para recoger las cosas. Bueno, se preguntarán ustedes qué es de la serie de Elite Craft. Estoy haciendo en directo muchos avances, chicos. Porque la mayoría de cosas que tengo que hacer es construir. Y por eso prefiero avanzar en directo. Y ya cuando tenga culminado el casino que es la construcción que he decidido en el spawn. Ya subiré un video haciendo un recorrido. Pero mientras tanto, pues la construcción la estoy haciendo ahí en directo. Si no me sigues todavía en Twitch, pues te invito a hacerlo. El link del canal está en la descripción. Bueno, nada más no hago directos de Minecraft. También hago directos de otros juegos. Y bueno, como dije, avanzo bastante más ahí. Y aparte, pues lo de RLCraft, que es otro mapa. No es este mismo mundo. Bueno, este mundo lo acabo de crear. Pero no va a ser lo mismo. Si no, ya es algo que está un poquito... Incluso un poquito más avanzado. Porque ahí ya estoy minando. Así que espero que en este episodio logre hacer algo. Este episodio va a durar algo de 20, 25 minutos. Que es lo que normalmente duran los episodios de las series que hago. Así que no se preocupen. Espero, como digo, encontrar piedra pronto para poder golpear el pedernal. Porque no puedo aquí, ¿no? No, no, no puedo. O puedo hacer un... ¿Puedo yo misma hacer el bloque y golpearlo ahí? A ver. Aunque bastante escasa es la piedra. Pero... Vale, vale. Escucho. Oh, vale, vale. Sirve, sirve, chicos. Sirve. A ver, necesito... El pedernal es bastante valioso aquí. Así que hay que sacarlo más que pueda. No sé si me va a funcionar igual. Porque como dije, el otro mundo, el que estoy jugando en Twitch, lo tenía con los mods bugueados. Y el pedernal nada más lo golpeaba y salía el... La grava, perdón. La golpeaba y salía el pedernal. Pero no sé si en este caso funcione. La madera, ¿cómo era que la sacaba? Oh, vale, vale. Estoy tratando de recordar que era algo así, ¿no? Con esto. Ajá. La cuchilla. Y con esto sacaba la fibra. Que me va a ayudar a talar los árboles. No sé si hay ovejas en el camino. Porque... No sé si les dije ya. Ya saben que yo soy de las personas que no les sale la grabación a la primera. Y trata de hacer el saludo lo más correcto posible. Y hablar así sin equivocarme de corrido. Aunque ya saben que yo me trabo muchísimo. Viene de otro lado porque estaban matándome. Entonces tuve que salir de ahí. Hasta que el ave que me estaba disparando fuego dejó de perseguirme. Así que ya tengo como un poco más de nivel en el caso de... Dice bestiari. Algo así. No sé cómo es exactamente el logro. Sí, logros son básicamente. Acá creo que voy a estar más tranquila. Incluso tenemos agua. No he visto todavía dungeons aquí. Pues... Ya que puedo hacerme ya. Ya ahora, ahora. Felizmente. Creo que ya puedo hacerme... Ah, ok. Yo decía por qué. Pero me imagino que era porque estaba en el agua. Vale, vale. Sirve, sirve con el chip. Ok, ya puedo hacerme el hacha. Creo que es así. Vale. Ok, así. Algo así. Y tal que así, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Pero el hacha... El hacha... Ok, ok. Ahorita, ahorita, este... Les voy a decir que era lo... Lo que quería explicarles. Era que... Con el hacha ya no puedo sacar la madera. Como se veía anteriormente. Ahora tengo que craftear una sierra. Oh, miren. Vale. ¿Esto qué es? ¿Se puede comer? No sé si va a ser más rápido darle clic derecho. O... Chiftear. Bueno. Voy a seguir recogiendo esto. Espero que no se haga de noche antes de que... Pueda lograr... Guarecerme. Me gusta mucho el tema de los mods. Ya lo mencioné en el video anterior. Y ya quiero entrar a una dungeon y hacer muchas cosas. También tenía pensado, chicos. No sé si lo voy a hacer. Yo espero que sí. Pero... No sé cómo cargar. O sea, sí. Tuve problemas para cargar el mod en mi... O sea, para jugarlo en solitario. No sé si va a ser muy difícil cargarlo a un servidor. Pero no quiero hacer la serie con alguien más porque es muy complicado por el tema de horarios. Pero probablemente intente subir este mundo a un servidor. Y invitar, no sé, de repente a Elio DT, a Gogeta, a Tacna. Si es que les va a jugar con mods. Y de repente a alguno de los chicos de Elite Craft. No sé. Es como que me hace ilusión jugar con alguien más. Aunque sea algunos episodios. Como dije, no quiero hacer la serie con alguien más. Porque... Por tema de horario, vaya. Bueno. Ya se hizo de noche. Así que... Algo me está pasando, ¿eh? Algo es. Algo me está pasando. Porque... Oh, miren. Ya puedo... Existe la pala. A ver. Quiero ver si existe pala de piedra. Pala. Ok. Sí existe. Pero creo que primero... A ver, a ver, a ver. Es que... Es que... Es que... Es que... No puedo hacerme... Según... Según lo que... Cuando instalé los mods, intenté hacer... Era sacar la madera. No, no sale madera. Tengo que hacerme una sierra. ¿Y cómo crafteo? Acá va a haber problemas, ¿eh, chicos? Y no me spawneo aquí. Como ya dije, yo vengo de otro lado. Así que si muero, no. Va a ser un GG. Ok. Sería esconderme. ¿Cómo voy a sacar... La madera? Me estoy congelando. Eso va a ser malo. Malísimo. Y si vienen a matarme... Peor, ¿eh? A ver, estoy pensando... 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 Si yo no puedo... Sacar la madera con el pico... ¿Qué hago, chicos? No puedo... No puedo... Craftear nada. La otra opción sería... Que... Encuentre una aldea que tenga mesa de crafteo... Y usar su mesa de crafteo, ¿no? A ver, chicos. A ver, opinen ahí en los comentarios. La otra opción es... Ok, ok, ok. No, pero es que se sacó esa madera. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se está congelando también en la vida real. Por eso habla así. Si yo saco esto con la mano, se romperá. A ver. Espero que no venga nadie... Por la espalda. Ah, vale, 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 vale. Gracias, aditas. Perdón por el puente, pero... Necesito esa madera. Vale. No sé dónde fue que me escondí, pero... Acá, acá de nuevo. Guau, 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 guau. Bueno, ya se me fue. Madre mía, chicos, no quiero... De verdad no quiero morir. No quiero morir, no quiero morir, por favor. Estoy en un buen lugar. Al menos no han aparecido enemigos. Esta Cecilia. Siempre tengo ese error de poner las cosas así. De casualidad. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Vendrá una F, chicos. Ok. Tenemos mesa de crafteo, así que podemos aquí... Digo, no tenemos mesa, pero ya la tenemos ahora. Y ya podemos empezar a picar. Dice... Dice que tengo que comer algo. ¿Qué puedo comer? Estoy pensando ahora que no voy a poder usar esto porque tengo que subir de nivel, ¿no? Ah, no, sí puedo. Vale, vale, vale. Perdón, chicos, la oscuridad, pero creo que se ve. Espero que ustedes estén viendo. No puedo hacer nada. Bueno, voy a abrir aquí. No creo que vengan a atacarme. Esos mensajes que salen en el chat. Oh, madre mía. Yo misma hice el sonido. Y creí... Sí, yo misma estoy haciendo el sonido cuando cambio de herramienta. Ok, acá una pala. Me gustaría grabar más minutos, chicos. Pero... Guau, guau, guau. Ah, ok. Yo decía, ¿por qué no me deja recoger? Uy, chicos. Uy, uy, uy. Bueno, acá voy a hacer una mina. Ahorita nada más tengo que esperar a que sea de día. No puedo hacer mucho. Tengo que recoger... Recoger este... Agua con unas botellas. Ahí hay arena. Así que podemos hacernos ya un horno. Y aunque sea tomar agua. Ya que no hay comida. Bueno, lo básico, ¿no? Está bien, está bien. Ya al menos... Estoy sobreviviendo. Miren, carbón. Carbón, carbón. Eso es bueno. Aunque aquí las antorchas creo que son distintas. A ver, voy a intentarlo. No lo he hecho ya con la corrección. No, no se hacen antorchas, chicos. Así que... Necesito craftear un meche... Una caja de fósforos. De fósforos. Bueno, la experiencia sube. Me va a ayudar a subir de nivel algo. A ver, chicos. Díganme, por favor, en los comentarios... ¿Qué es lo que me recomiendo subir primero? Yo creo que la minería y el combate... El combate fue sugerencia de los chicos que me ven en Twitch. Pero no sé ustedes que tal vez hayan visto más videos de esta serie. O sea, de este paquete de mods. Ojo, chicos. Que el paquete de mods lo va cambiando, ¿eh? En principio había del 2.5 lo que yo vi. No sé si anteriormente ha hecho más. Yo no sabía la existencia. Así que yo nada más he visto más o menos el 2.5. Y este es el 2.6.3. Así que probablemente hay cosas que se hagan de diferente manera a los demás creadores de contenido. Porque me han escrito... Bueno, Counter sí sabía que lo estaba subiendo. Aunque no había visto su video. No lo he visto, la verdad. No he visto ninguno. No he querido spoilearme. Y este... Trollero Tutos. No sé qué versión tampoco. No sé cuál está usando. Y por ustedes me enteré que Hasbik también lo subió. Lo está subiendo. No sé exactamente, chicos. Pero también he visto su nombre por ustedes. Que lo ha estado ahí en los comentarios. No sé quién más lo jugará. De hecho, pensé que los noobs... Porque los noobs han iniciado serie nueva. Los noobs que juegan con Vegeta. Pensé que también lo habían usado. Lo estaban usando. Pero me parece que está distinto. Un poquito. Por favor, a este de día ya. Ok, acá tenemos arena. Esto es bueno. Para hacer botellas. Porque ya puedo hacerme un horno. Ya tengo un stack de piedritas. No veréis qué sucedió eso. No hay mobs enemigos. Espero no ser boca salada. Como se dice por estos lares. Y ahorita aparece uno. Y termino muriendo. ¿No, chicos? A ver, vamos por acá. Y lo de las hadas también. Sé que... O sea, si es el mismo mod que usaron Vegeta y Willyrex en su momento. Se supone que puedo usarla... O sea, encerrarlas en frascos. Y pues... No sé. No sé. Mejor ustedes díganme que yo no me acuerdo bien. Pero sé que las tenían ahí en su casa. Y... Algo, ¿no? Este... Les daba como una... Eh... Algún efecto. Como que les daba beneficios a los chicos. Ok, por favor. Ya no quiero... No quiero... No quiero sufrir de hipotermia. Hipotermia... No. Nada, nada. Mejor no utilizo términos que desconozco. Así que... Lo siento, lo siento. Es que no sé. El tema de agua... O sea, cuando... Está mucho tiempo... O en el frío o en el agua... ¿Cómo se...? O sea, en el agua tiene un nombre y en el frío es otro nombre, ¿no, chicos? Bueno, ya. X, X. Que ahorita no estamos para... Para pensar la palabra correcta, ¿eh? Este... Vamos a hacernos... Hacernos un horno. Hello. 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 Vale. Y aquí hacemos... Lo que sí... El error que también... Mucho, mucho, mucho Cecilia tenía era... Que decía... ¿Por qué me estoy muriendo? Y era que yo mi... Ah, pero me viene. Me puedo... Puedo bajar. Vale, vale. Puedo bajar... Eh... Un poquito. O sea, no... No al punto de que me queme, pero... Me va a dar calor el horno. ¿Ya se hizo de día? Bien, chicos. Sobrevivimos. Pero ahorita necesitamos agua. Dos. Y... Tres. Vamos, 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 vamos. Listo. Una botella nada más. No quiero gastar ahorita todo. Eh... Creo que se hace así. Sí, mal no recuerdo. Ah, hoy igual son tres. Vamos a hervir el agua. Agua hervida siempre, chicos. En la vida real también. Y quiero ver si puedo conseguir comida. Me dijeron que saque la niebla. Eh... De hecho, sí es incómodo. A mí no me gusta ver así. Pero, eh... He visto en los... En los gráficos. Y no encuentro esa opción. A ver si ustedes, eh... Pues, me ayudan, por favor. Si en caso alguno de ustedes sepa. Nada más le quité las nubes. Pero luego, eh... Tengo nada más partículas. Y esto. Y luego ya no sé si es otra opción más. Creo que en alguna versión he visto lo que es la opción de niebla. Y no me acuerdo. No me acuerdo ahorita cuál es. Así que, por favor, ahí en los comentarios me pueden avisar. Y nada, ya se va a cumplir los 20 minutos. A ver, vamos a esperar un ratito más. No me quiero ir. A ver. Ya más adelante me dijeron que se podía hacer el tema de lo que es la cantimplora. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? Para no estar haciéndome botellitas. Porque las botellitas ocupan mucho espacio. Necesito también... No me acuerdo ahorita cómo se hace la... No me acuerdo ahorita cómo se hace este... Para poder sacar las cañas de... Las cañas de azúcar. Porque necesito papel para las vendas. Me dijeron ustedes, creo. Y también necesito... No sé si ese me va a dar comida. Pero sé que los mobs dropean cosas valiosas. A ver, señor. ¿Usted es bueno o es malo? No. No. No me ataca, al parecer. Ok. Es amistoso. Pero yo lo provoqué. Y me casi mato. Me mato. Casi me mato sola. No veo para pescar. O sea, no hay nada, chicos. Wow. La otra opción que no sé... O de repente tengo que subir de nivel. Es que... ¿Cómo se puede... Pescar? Porque... Pues aquí puedo hacer una caña de pescar, ¿no? Y normal. O tengo que subir de nivel también. A ver, fishing. Ah. Necesito cuatro. Vale. Bueno. Me voy a... Voy a matar a una hada y me la voy a comer. No mentira, chicos. Es broma. Es broma. Bueno. Yo lo dejo acá. Acepto comentarios constructivos, chicos. Por favor, nada de hate. Porque la idea es que yo siga aprendiendo. Y también muchos de ustedes que disfruten la serie, ¿vale? Y no se olviden de acompañarme en Twitch. Estoy haciendo directos de martes a domingo. Así que, pues, ahí los espero. Muchas gracias, chicos, por el video. Denle mucho, 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 mucho. Le den, suscríbete a mi canal y compartan. Y conmigo será... Hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Los quiero, Cecilillers. Adiós.